¿Cuál es tu nombre? Luis Leonel ¿Cuántos años tenés Luis? 19 ¿Crees que, o cómo ves el tema del cambio climático? Ah, que nos está afectando ¿Por qué? Hay un cambio Que ya no hay mucha lluvia Y fuertes aires pasan Afecta la milpa Y nos afecta mucho porque como sembramos Ajo de la siembra Y nos afecta bastante ¿Qué es lo que siembran ustedes? Frijol, huicoy, miltomate Mil, ese maíz Solo ¿Y les ha afectado en qué sentido? ¿Cómo les ha afectado? Cuando pase el aire Se quebra la milpa Y ya no se recupera ¿Y en cuanto a la lluvia? Hay sequía Ya no llueve La milpa ya no crece Ya solo el maíz Ya no sale igual como antes Ajá Y afecta mucho al aguacate ¿Y han recibido ustedes algún apoyo O algún interés de parte de la municipalidad? ¿Han recibido algún taller O la municipalidad se ha preocupado por ese tema? No No ha hecho nada No, no ha hecho nada ¿Y qué les gustaría a ustedes? ¿O qué pensás que sería bueno que la municipalidad hiciera? O las autoridades No solo la municipalidad, digamos Que comencemos a recoger todo lo que es los plásticos Y ya no botar árboles Ajá Reciclar todo lo que es bolsas Botejas, golosinas Todo de eso Ajá